Hola, muy buenos días. Mi nombre es Pedro Báñez de la Comunidad de la Ciudad de Santiago de la Ciudad Nacional de Guadalajara. Bueno, el motivo de estar feliz es, me imagino, por los puestos ambulantes que se encuentran en la Ciudad de Canelejo. Esos puestos hemos tenido el diálogo con, no con los propietarios, con los trabajadores, porque sabemos que los propietarios son otras personas. Y nos tienen muy, estábamos preocupados por esa situación, ya que es una calle muy cercana, es una terminal, y queremos entrar aquí. Esos puestos tienen más de cuatro años, no son de hoy ni de hace un año. Tienen varios años que alguien les dio cavidad y los sufren. Pero desgraciadamente se está pasando algo muy feo, porque ellos se adueñan de la banqueta, ponen sus mercancías casi a la calle, y ya nos hemos entrevistado, les hemos pedido de favor que podamos reubicar. Desgraciadamente ellos hacen casamiento, hoy, precisamente hoy, les mandamos ya el segundo aviso, para que ellos hagan caso a los que se les piden que contienen a más de cuatro metros, y no tomen los seis metros que están tomando. Desgraciadamente ellos no están ignorados. Al cuarto aviso, ya se tomarán nuestras medidas. Yo invito a estas personas que se encuentran ahí, sé que no son los dueños, porque ya nos informaron que no son los dueños de los locales, y es muy triste saber que ellos tienen locales en el mercado, y en otros lugares donde rentan, y no facilitan como lo están haciendo en la realidad. Si les pedimos disculpas a la ciudadanía, pero estamos trabajando sobre ello, y esperemos que pronto tenerles una solución. Gracias y muy buenas tardes.